Para hablar de las huastecas hay que haber nacido allá Saborear la carne seca con traguitos de mezcal Fumar cigarrito de hoja, prenderlo con pedernal Aquel que mejor lo moja, más sabroso fumará En San Huastecas yo no sé lo que tendrán En tu nave las conoce, regresa y se queda allá Huastecas linda, como te voy a olvidar Si nací con su herencia y nací con su cantar La Huastecas potosina tiene flores de amontón Cierras llenas de neblina y ladeas de ilusión En la Huastecas y de alguien se no se alquila el corazón Aunque diga usted dispense, no amanece en su colchión En San Huastecas yo no sé lo que tendrán En tu nave las conoce, regresa y se queda allá Huastecas linda, como te voy a olvidar Si nací con su herencia y nací con su cantar Huastecas linda, como te voy a olvidar Ya con el mar, que canta por las montañas y se duerme en el palmar Que las atoronadinos corriendo por el reñal Mientras lloran los violines guapanqueando en el corral En San Huastecas yo no sé lo que tendrán En tu nave las conoce, regresa y se queda allá Huastecas linda, como te voy a olvidar Si nací con su herencia y nací con su cantar ¡Suscríbete al canal!